En medio de una riña, un hombre recibió un machetazo con fractura en el brazo izquierdo, caso sucedido en la carrera 16, calle 12, pleno centro del municipio de Codaz y Cesar. Se trata de Moisés Machado Mercado, de 38 años, oriundo del corregimiento de Rincón Hondo, zona rural de Chiriguaná, el cual estaba en ese lugar y fue abordado por un sujeto que le causó la lesión. De inmediato, la ciudadanía, al perquetarse lo sucedido, llamó a la línea 123 de la Policía Nacional y rápidamente llegaron las patrullas del cuadrante a controlar la situación, dando con la captura en flagrancia de Eduardo Zambrano Díaz, de 45 años, quien luego fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales y se le incautó el machete con el que presuntamente cometió la agresión a su víctima. CNC Noticias Valledupar pudo conocer que por la lesión que recibió Machado Mercado, fue llevado al hospital local y, seguido a esto, remitido a un centro asistencial en Valledupar para ser intervenido quirúrgicamente.